Hola, soy Jaime Altozano, soy músico y productor musical y me dedico a divulgar música en YouTube. O sea que me dedico a hacer vídeos explicando cosas de teoría musical, analizando bandas sonoras, discos, canciones, y explicando la historia que hay detrás de la música. Vale, venga, a ver. Motivación. Pues yo os voy a hablar de la diferencia entre crear contenido para YouTube y para plataformas de streaming en general versus lo que es crear contenido para medios tradicionales. La principal diferencia es que, por ejemplo, en el cine la competición es antes de ir a ver la película. Tú una vez que pagas y entras en la sala se asume que vas a ver la película completa. Y en YouTube es completamente diferente. En YouTube, cuando tú entras a ver un vídeo, a la derecha una combinación de dos inteligencias artificiales han hecho una lista de todos los vídeos que creen que más te pueden interesar y distraer del vídeo que estás viendo en ese momento. La competición no acaba cuando clicas en el vídeo. La competición continúa durante el vídeo. Entonces, por ejemplo, si tú estás buscando consumir un tutorial de Photoshop porque quieres mejorar tu currículum, porque quieres aprender a usar una herramienta, YouTube va a ponerte a la derecha de ese tutorial mientras vas haciendo el tutorial a lo mejor lo último que acaba de pasar en Operación Triunfo. Y el último cotilleo súper salseante que tú quieres ver porque estás siguiendo ese programa al día y entonces de pronto vas a tener ese estímulo llamándote al lado. Entonces, si yo en mi tutorial de Photoshop lo empiezo con una intro en la que aparece Tutorial de Jaime Altozano de Photoshop y poco a poco van apareciendo unos títulos y una música y tardo 20 segundos en empezar el tutorial, tus ojos se van a haber ido a la derecha o abajo, si es el móvil, y vas a verte distraído porque va a haber una lista de todos los vídeos, no que YouTube considera que son mejores para tu currículum porque a YouTube le da igual tu currículum, van a ser los vídeos que él está seguro que vas a clicar. Si te gusta el morbo y el salseo, el morbo y el salseo. Si te gusta la política, pues las últimas declaraciones de no sé qué ministro sobre no sé qué tema candente de la actualidad. Y con eso estás compitiendo todo el rato en todas las redes. Así que, por ejemplo, una intro lenta que yo podría intentar crear para un documental en la que poco a poco van saliendo dirigido por, escrito por, basado en hechos reales, no sé, con un plano general que te ubica en un sitio, eso ya te has distraído. Ya te has ido al lateral. En los primeros 15 segundos de un vídeo de YouTube, yo tengo que haberte explicado de qué voy a hablar y por qué tiene que importarte. Y, en el fondo, eso es ser muy respetuoso con tu tiempo. Es decir, tú a lo mejor eres una persona que tiene tres hijos, que tiene un trabajo, que acaba de llegar a casa, ha estado luego cuatro horas cuidando de sus hijos, luego tiene que hacer la cena, poner una lavadora y tiene 20 minutos de tiempo libre. Y en esos 20 minutos te estás planteando ver un vídeo mío. Y entonces yo te digo a lo mejor que te quiero hablar del canon de Pachelbel. Y tú me dices, mira Jaime, a mí no me importa el canon de Pachelbel. Yo tengo 20 minutos de ocio al día, tengo una vida muy estresada, entonces yo quiero algo que me divierta, que me entretenga. Y entonces yo tengo 15 segundos para convencerte de que el canon de Pachelbel te importa. Entonces, lo que yo intento es conectártelo con cosas que sí que te importan del día a día. O con alguna historia relevante y real que tenga que ver con el canon de Pachelbel, por ejemplo, que antes no se tocaba así, que se tocaba casi el doble de rápido, que es una obra que ha sido olvidada por la historia durante siglos, hasta que fue rescatada por un director de orquesta francés en el siglo XX. Y tengo que ir con todo eso al principio, tengo que dejarte claro que lo que te voy a contar merece la pena. Si los primeros 15 segundos del vídeo tienen que ser un resumen compactado del vídeo, el título y la miniatura tienen que ser un resumen aún más compactado de sus primeros 15 segundos. Porque tiene que quedar muy claro qué es lo que vas a contar. Por lo mismo, porque si yo te pongo que voy a hacer un análisis del canon de Pachelbel, pues no sabes bien qué es lo que voy a contar. Seguramente habré descubierto algo concreto del canon de Pachelbel que sea interesante, ¿no? Y entonces podría lanzar directamente el título con eso que he descubierto. Es que es como no guardarte nada. Es lanzarlo todo desde el principio, porque hay una competición por la atención de la gente que no puedes permitirte dejarte ninguna sorpresa para el final prácticamente. Entonces, si mi título es análisis y deconstrucción del canon de Pachelbel, pues vas a decir, vale, pues genial. Pero si mi título es el canon de Pachelbel fue olvidado durante 200 años o el canon de Pachelbel lo estamos tocando mal, o lo estamos tocando distinto a como el expositor original quería, pues ya te estoy dando un poco una indicación de por dónde van a ir los tiros y de qué he descubierto en ese análisis. Realmente te estoy dando más información. Y realmente eso se vuelve a reducir a ser más respetuoso con tu tiempo. A decir, voy a ser muy honesto contigo y te voy a decir exactamente lo que ocurre en el vídeo. Que eso es una cosa que cuando la gente hace títulos y miniaturas para YouTube, yo creo que malinterpreta. La gente suele intentar hacer lo que se llama clickbait, ¿no? Que es cebo de clics, que es básicamente poner una cosa muy exagerada que realmente no ha ocurrido en el vídeo porque creen que te va a atraer más. Y entonces a lo mejor ponen, casi me muero en este accidente de coche. Y luego ves el vídeo y es un blog en el que pega un pequeño frenazo en un semáforo. No ha ocurrido eso. Pero realmente las redes neuronales de YouTube detectan que la gente se mete, no hay lo que esperaban y luego terminan penalizando el vídeo. Y el riesgo que corres haciendo clickbait es que personas a las que sí que les habría interesado lo que realmente ocurre en el vídeo, no cliquen. Por ejemplo, si hago un vídeo sobre los modos griegos, que son unas escalas que se usan en música, y lo llamo método increíble para hacer música, pues parece más llamativo que explicación de los siete modos griegos. Pero es menos específico. Entonces, aunque sea más llamativo, lo que vas a conseguir es que la gente que realmente le apasionan los siete modos griegos y que realmente se quiere meter a saber qué son, no lo encuentre. Y entonces, intentando agradar a un público más amplio y hacer un título más clickbait y más impresionante, eliminas de audiencia potencial a la gente que habría visto el vídeo entero. Y eso, las inteligencias artificiales, para bien o para mal, lo detectan. Detectan que la gente no llega hasta el final, detectan que la gente no le interesa demasiado. Entonces, realmente es mejor ser muy honesto. Y una cosa que ocurre en YouTube, que no suele ocurrir en otros sitios, es que puedes hacer un tándem explicativo entre el título y la miniatura. No es como una película en la que puede haber múltiples imágenes promocionales, y unas encajan más con un tipo de demográfico, otras con otro. En YouTube, en principio, la miniatura es la misma para todo el mundo. Entonces, como es la única imagen que va a ir asociada con tu vídeo, la miniatura puede dar información adicional que el título no da. Por ejemplo, yo tengo un vídeo que se llama ¿Esto se puede tocar? con un montón de interrogaciones. Ese es el título. El esto es una referencia para que mires la imagen que viene acompañando al vídeo. Y es una partitura de un efecto de sonido muy conocido del siglo XX, en el que hay como unas líneas extrañas y parece que la partitura se deforma y las notas hacen comportamientos raros. Entonces, es una partitura que te llama la atención. Estás jugando a que el título se refiera a la miniatura, y la persona lea título, vaya a la miniatura y se haga una composición de lugar. Y eso es algo que tienes que tener en cuenta. Y también es importante que la miniatura haga referencia al aspecto del vídeo. Es decir, si yo te quiero explicar los ritmos de 2x4 y 4x4, y simplemente te pongo 4x4 en una imagen muy grande que ocupe toda la pantalla, pues tú no sabes si yo voy a estar delante de una pizarra en blanco, escribiendo con un rotu, si va a ser una voz en off por encima de unas animaciones, si voy a estar en un estudio de música hablándote con una calidad muy buena, o si voy a estar en mi dormitorio con una webcam. Entonces, es importante que yo, por ejemplo, en mis vídeos que aparece mi cara y te estoy hablando, intento que mis miniaturas me tengan a mí en mi estudio. Y entonces tú más o menos te imaginas que va a salir mi cara, y te imaginas que voy a estar en mi estudio hablándote, y luego te pongo una imagen de aquello de lo que te voy a hablar. Pero más o menos te haces una composición de lugar, porque de nuevo volvemos a lo mismo, a ser respetuosos con el tiempo y con la percepción de la gente. La miniatura te ayuda a explicar cuál va a ser los elementos gráficos, los elementos visuales que va a tener el vídeo. Y es como prácticamente empezar a ver el vídeo ya. Vamos a hacer un caso práctico. Vamos a comparar esta miniatura y esta otra. Son para el mismo vídeo, el vídeo en el que explico cómo funciona el algoritmo de la app Shazam, y claramente son distintas. Y hay una que para mí es mucho mejor que la otra. En esta segunda, no solo se me ve la cara más grande, que para pantallas pequeñas la gente lo va a ver mejor, sino que cuenta una historia esta miniatura. Está explicando que la app está dentro del teléfono, o sea que es una app, y sale de la app una gráfica que indica que vamos a hablar de manera técnica y matemática e ingenieril de cómo funciona esta app por dentro. En cambio esta otra, aunque quizá mi cara esté un poco más expresiva, no explica nada, no cuenta ninguna historia. Entonces, yo claramente clicaría más en esta segunda miniatura que en esta primera. Si ya hemos dicho que los primeros 15 segundos van a desvelar prácticamente toda la trama del vídeo, y van a ir como a la chicha, el guión pues tiene que luego continuar después de esos 15 segundos. Así que estamos un poco obligados a ir de lo concreto a lo abstracto. Porque el primer impulso que tú tienes es ir de lo abstracto a lo concreto. Si yo te quiero hablar del villancico Jingle Bells, pues lo que me va a salir es primero ubicarte en los villancicos que hay en general en las tradiciones de villancicos en español, las tradiciones de villancicos en inglés, incluso en que en el solsticio de invierno la gente tiende a cantar canciones en distintas culturas, ya ni siquiera en Navidad. Luego vamos a ir concretando y vamos a hablar de la tradición en inglés y de la historia que tienen Blanca Navidad y Jingle Bells y todos los villancicos de esa tradición. Y luego dentro de eso nos vamos a centrar en Jingle Bells y te voy a hablar del compositor y no sé qué. Y luego ya dentro de eso te hablaré de la melodía. Entonces estamos yendo como de fuera adentro. Pero eso es completamente contrario a lo que hemos dicho de en los primeros 15 segundos soltar toda la munición. Así que lo que al final a mí me acaba pasando es que escribo mi guión como me sale de manera natural, que es de lo abstracto a lo concreto, y luego lo reordeno. Y entonces empiezo lanzándote Jingle Bells, lo estamos cantando y tocando distinto a como se compuso en el siglo XIX. ¡Pum! Y te comparo las dos melodías. Luego digo Jingle Bells forma parte de una tradición de villancicos de habla inglesa. Luego te digo hay más tradiciones, por ejemplo tenemos la de villancicos en español, pero mira cómo beben los peces en el río y otros tantos más. Y luego ya te voy abstrayendo a las celebraciones culturales que hay en los inviernos en distintas culturas y con distintas músicas asociadas. Entonces estoy yendo de lo concreto a lo abstracto. Lo que hago es que te digo al principio a dónde quiero llegar. Y luego pues si quieres acompañarme en el viaje vamos juntos y si no pues ya sabes a dónde vamos a ir y si no te interesa puedes irte. Una de las cosas que a mí más me gusta del crear contenido online es que la barrera de entrada tecnológica y económica es bastante baja. La audiencia te permite que crezcas delante de ellos mientras ellos ya te ven. Te dejan que empieces con cortes malos, con cámaras chungas, con iluminación, pues que es la ventana que has abierto un día, pues que yo qué sé, había un poquito de sol y la luz del techo. Te permiten que haya eco en el sonido y te permiten un montón de cosas mientras tú las ideas o la personalidad que tengas o las historias que cuentes merezcan la pena. Y entonces luego poco a poco, si sigues creando contenido, puedes ir mejorando en cada una de esas dimensiones. Porque al final tú eres el director, eres el guionista, eres el actor, eres el publicista que luego lo tiene que vender, eres el editor, eres un poco todo. Es como una especie de persona orquesta que tiene que aprender de muchas cosas. Y seguramente si estás ahí es porque hay una que te gusta mucho y las otras pues las haces un poco porque alguien las tiene que hacer y no hay más gente. Entonces, pues para mí por ejemplo ha sido un proceso de ir con los años centrándome poco a poco en cada una de esas dimensiones para irlas mejorando. Aún me queda muchísimo camino para recorrer, pero pues ir diciendo voy a buscar, voy a aprender un poco sobre lentes y sobre apertura y sobre a cuántos frames grabo y sobre yo qué sé, pues un poquito de cámaras, un poquito, lo justo para mejorar un poquito la calidad. Luego voy a aprender un poquito de micros y de tipos de micros y que si pértiga, que si solapa, que si trato acústicamente la habitación, que si que no haya eco, no sé qué. Y luego paso a lo siguiente, voy a intentar que mis guiones sean un poquito más, que vayan más al grano, que sean menos de enrollarme. Voy a intentar que mi manera de hacer el delivery a la cámara sea más natural. Voy a intentar, entonces vas poco a poco eligiendo distintas dimensiones y mejorando. Y la audiencia te deja, te permite eso. No te piden que seas una productora con 30 personas trabajando con un nivel de calidad de 10 sobre 10 desde el principio. Te dejan crecer. Y no solo la audiencia te deja crecer, sino que la tecnología que necesitas para empezar a grabarte es en general muy barata. Es decir, ahora mismo con un móvil puedes tener una calidad bastante decente y te sirve para empezar. Y un micro de solapa, a lo mejor que te cueste entre 20 y 50 euros, que se conecte directamente al móvil, ya te da un audio bastante bueno y que no vas a tener mucho eco y que te sirve para tirar. Entonces, casi ya con el aparato que tienes en el bolsillo y un par de cositas más relativamente baratas ya puedes empezar a hacer contenido. Entonces, por hacer un resumen. Las desventajas, la parte mala de crear contenido audiovisual es que tienes mucha competencia, a la derecha de tus vídeos hay un montón de gente que está clamando por la atención del espectador y que tienes que empezar a hacerlo todo tú. Tienes que ser una persona orquesta que lo haga todo porque es la naturaleza del contenido. Pero las ventajas son muchas. Son que puedes empezar a jugar con tecnología relativamente barata, mucha de la cual ya tienes en el bolsillo. Son que la audiencia te permite ir creciendo poco a poco y te permite que vayas mejorando. Y son que no tienes responsabilidades cuando empiezas. Que no hay una productora que haya puesto en ti ningún tipo de esperanza de que les devuelvas ningún tipo de inversión ni tienes que tener éxito para pagar ningún sueldo. Así que, si tenéis inquietud por hacer este tipo de contenido, por comunicar, pues yo os animo a que os lancéis, a que os cojáis el móvil y os empecéis a grabar y aprendáis los rudimentos de edición y de subir a YouTube porque al final lo más difícil para mucha gente que quiera empezar lo que más palo da es poner el móvil encima de un librito, darle a grabar y empezar a hablar a cámara. En la descripción tenéis más entrevistas como esta que me han hecho a mí, pero a otros expertos de otros campos, de los terrenos clásicos de la televisión, de escenografía, de dirección, de guión, que os pueden interesar para aprender más de todo el mundo de la televisión. ¡Gracias!